Seguimos en Viejo Choto, seguimos reaccionando, nueva casa, estreno, estamos como locos, estamos contentísimos acá, no hay nadie que nos moleste, nadie nos rompa los huevos, así que bueno, vamos a reaccionar a una chica, Aleya, que dice Vicenca, acá cerquita, estamos acá en Mallorca, Ibiza está acá cruzando el río, digamos, Mediterráneo, hacemos un barquito y ya estamos ahí, y un tema que se llama 56, ese está producido por Keith Snell y filmado por Ibar Veiga, es un tema que me pareció, que está bueno, tiene fuerza, vamos a escucharlo todo, a ver qué le parece a ustedes, pero lo escuché una sola vez, una partecita que estaba ahí, vamos a reaccionar todo a ver qué tal, y me gustó el sonido del bombo y dije vamos a reaccionarlo, no lo vi todo, digamos, a ver qué tal. Esto es un clásico de acá, un desguace se llama acá, bueno, ya en la que estoy en la que se llama desguace, eso está bueno también, póngame abajo, acá me pedo cómo hablo ese, porque hace 20 años que estoy acá me olvido algunas cosas de allá, algunas cosas de acá, así que soy un quilombo hablando. Desguace creo que en Argentina era también, no me acuerdo, pero sí. Bueno, un quilombo de autos, fíjate los autos que hay acá, que desguazan, si se fijan bien, allá en Argentina, yo, esa acá, que creo que es un Megam, eso lo quiero para allá, y acá lo tiran toda la mierda, acá cambian de auto como de calzoncillo, pero vamos a ver qué tal, empieza lindo el video. Esta es la parte que había escuchado, lo único, digo, a ver qué tal es esto, hasta ahora viene bien. Girl Power, mirá dónde la dejé justa, a ver esta chica ahí, cuidado la mano esa. ¿Cómo meten esos dams, esos bajos? Eso es lo que se llama aquí en España un polígono, cuando están todos así alejados, zona de fábricas, polígono industrial. Sí, en Argentina creo que es lo mismo. Pero bueno, muy bien Aleya, me gustó. Y Vicenca acá española, así que le vamos a dar un 8 puntitos a este tema, 56. Así que nada, vamos a seguir reaccionando. Hoy tenemos, me puse la casa nueva, estoy hecho un loco. Vamos.